¡Suscríbete! Tratan, tratan de imponer su cor Por FMX o MC Sion En paz te acotizan en Down Jones Los ves sufrir, los ves morir Tenemos cuentos de niños ¿Queréis oír? Por FMX o MC Sion En paz te acotizan en Down Jones Los ves sufrir, los ves morir Tenemos cuentos de niños ¿Queréis oír? Tengo miedo de lo que me está pasando Que no se convierta en rutina lo que me está ocurriendo Es malo lo que hago si lo hago por dinero Si lo hago porque no tengo que meterle al puchero El mismo cliente cinco veces esta semana Me ordena que me asee, me quiere limpito en esa cama Me dice que le gusta la inocencia en mi mirada No sabe que cuando le veo es que la tengo agarrotada Mi cuerpo en esa cama y mi mente en otra banda Imagino algo bonito pero no veo nada Necesito más plata, necesito mis dosis Necesito mil cosas, tengo doce y es que es así Un fuerte dolor me devuelve a aquella habitación Y una mancha roja en suerte hace sucio colchón La mancha se ensancha, la sangre ya escucha Veo complicado poder llegar a aquella ducha Me vienen como recuerdos, como visiones, como flashes Mi padre me ofreció a ese gringo por solo unos dólares Envuelto en lágrimas y sudor me dijo No te preocupes viejito esto es un juego de amor F.M.I.S. o M.C.S.I.O. En paz te acotizan el Down Jones Nos ves sufrir, nos ves morir Vemos cuento de niños ¿Queréis oír? Por F.M.I.S. o M.C.S.I.O En paz te acotizan el Down Jones Nos ves sufrir, nos ves morir Vemos cuento de niños ¿Queréis oír? Mis dedos en cuero, luego sangre al suelo En la cadena de montaje muero Mi sudor es el suero Que se inyecta el fuel de una máquina Donde quince horas al día dejo allí mi piel Nací en una aldea, olí a brea y jalea Hasta el día en que mataron la fe aquí en Corea Viví la armonía del pueblo y su arrozal Ahora todos confinados en bloques de la zona industrial Zampo, esperanza, vómito, venganza Los siete, fuera juguetes, no llenan la panza El dinero no alcanza, lo sabemos bien Papa teme que las cosas nunca cambien Unos señores vinieron cierta vez, me echaron fotos A cambio, ropa donde ponía UNICEF No los volví a ver jamás Ups, me dormí la cadena, recibo un golpe de palo atrás El capataz recuerda las cosas como son Puedo cortar, patrono y dar algodón Cien cajas de cartón Saqué del camión Con camisetas impresas de no a la globalización Me rebeló, me rindo, ¿qué más da? Si acabaré alcoholizado como mi hermano y papá Reanudo la tarea, tengo sed y aún quedan por coser Cien parches de Just Do It FMX o MC Sions En pancia cotiza en el Down Jones Nos ves sufrir, nos ves morir Queremos cuento de niños ¿Qué queréis oír? Por FMX o MC Sions En pancia cotiza en el Down Jones Nos ves sufrir, nos ves morir Queremos cuento de niños ¿Queréis oír? Un pequeño brillo de alegría se adivina en mis ojos Hoy estreno mi primer calzado, son botas Ayer noche volví a la aldea y di de bruces con la muerte Había cenado en casa con las tropas Un escalofrío, un sudor frío en mi cabeza Papá en el suelo, mamá en la mesa Un silencio, un vacío Un mercenario que se abrocha los pantalones Mientras dice que le pesa Chaval, no llores, ¿cuántos años tienes? Diez, digo Utiliza esa rabia contra el enemigo Lo que ahora sientes, debes usarlo Eres un crío, yo te enseñaré cómo Ven conmigo Echo una última mirada, la choza en llamas Algo no encaja en este papel Cruzo la estepa, ojos en lágrimas Mi cabecita niega lo que es evidente No ha podido ser él En el campamento, eterna noche Imposible pegar ojo El opio calmará la angustia Amanece en el lecho donde falleció mi niñez Y mi futuro me asusta Este será a partir de hoy tu juguete Señor AK47, debes serle fiel Debo aprender a manejarlo como nadie Es el único a quien puedo confiar mi piel Se me nubla la cabeza entre ficción y certeza Me encuentro disparando sobre mis primeras víctimas Una lágrima interior que desaparece Con ayuda de amigos y mágicas pócimas Ahora visto bien, cazo mejor Como en abundancia y juego a juegos de mayores Aunque la única felicidad que conozco La proporcionan mamá, ocio y papá licores Por FMX o MC Sion La empatia cotiza en el Dow Jones Los ves sufrir, los ves morir Queremos cuento de niños Hey, ¿queréis oír? Por FMX o MC Sion La empatia cotiza en el Dow Jones Los ves sufrir, los ves morir Queremos cuento de niños ¿Queréis oír? Un dólar mató a un niño Joder, qué triste Por fin sé que Dios no existe Dejaste de reír, pequeño mártir Traemos cuento de niños Para no dormir La empatia cotiza en el Dow Jones La empatia cotiza en el Dow Jones La empatia cotiza en el Dow Jones La empatia cotiza en el Dow Jones